Hola mis queridos amigos televidentes, bienvenidos a nuestro programa Dulce Hogar. Soy Cristina Andrades de Gil y hoy les tendremos para ustedes un trabajo hermosísimo en gelatina, vamos a elaborar una hermosa flor, una begonia, así como lo oyen. A continuación la lista de materiales e ingredientes. Para realizar esta hermosa begonia vamos a necesitar base de gelatina transparente, crema de leche, colores blanco, amarillo, rojo, verde, herramientas de cucharitas de onda, gubias y aguja punta redonda. Acá tenemos nuestras amiguitas, amigos, la flor que vamos a hacer, como ya les dije anteriormente, vamos a hacer una hermosa begonia. Vamos a comenzar haciendo los pistilos. Para los pistilos vamos a utilizar los colores en crema de leche, amarillo y blanco. Los tenemos acá y la aguja punta redonda. vamos a descargar un poquito el color y comenzamos en el centro haciendo los pistilos que nos queden en forma redonda. Vamos a hacer unos tres o cuatro pistilos y después en color en color amarillo. Y después vamos a hacerlos con el color blanco. Acá tenemos el color blanco. Colocamos otra aguja punta redonda. Como ven, acá utilicé una aguja. Primero esta aguja punta redonda, que es de plástica. Y acá tengo mi otra aguja punta redonda de acero inoxidable. Acá descargamos un poquito y vamos a colocar otros pistilos, pero de color blanco. Vamos a combinar acá los colores para que se vea más real nuestra hermosa begonia. Fíjense que acá descargamos un poquitito. Cuando vemos que está saliendo el color, dejamos de presionar y ya tenemos aquí listo nuestros pistilos. Vamos a limpiar para que vean cómo quedó el proyecto. Fíjense aquí cómo se ve el centro de lo más hermoso con esos detalles con la aguja punta redonda que hacemos. Y ahora vamos a comenzar a hacer nuestros pétalos. Para los pétalos, nos vamos a ayudar con la gubia. Es una cucharita en forma de ondas, como lo ve acá. La jeringa con la crema con el color rojo. Vamos a comenzar a hacer los pétalos. Esta es una técnica muy linda. A nuestros amigos televidentes, si quieren este para hacerlas, si quieren ver la receta de las bases de la gelatina transparente, lo pueden, pueden hacerlo por Facebook, por Cristina Andrade de Gil, en datos, en notas, perdón, en notas. Allí aparece la receta para elaborar la gelatina transparente y la gelatina de leche y la base de colores. Acá ya comencé a hacer los pétalos. Voy a elaborar aquí tres pétalos porque la base es pequeña. Acá el número de pétalos que colocamos depende de cuánto grande es el centro que hacemos. Si ustedes lo hacen pequeño o grande, igual se va a ver de lo más lindo nuestra flor. Acá nos ayudamos un momentico con nuestra herramienta. insertamos otra vez y despegamos y descargamos. Aquí ya hicimos lo que es, aquí me falta un poquito de color. Vamos a otra vez a meter mi herramienta. Muy bien. Aquí ven cómo queda la primera parte de nuestra flor. Ahora vamos a elaborar una una segunda vuelta. Yo aquí estoy cambiando con aguja, es para que ustedes vean. Estoy cambiando de la gubia a la herramienta. Es la misma herramienta, pero esta es la gubia y esta es la herramienta. Entonces lo estoy haciendo con los dos para que vean lo fácil que es con una u otra. Si ustedes quieren ver de nuevo el vídeo para elaborar esta hermosa flor, esta begonia, pues a través de youtube Hogar TV Channel. Allí pueden ver el vídeo de esta técnica y de otras técnicas también. Poco a poco ustedes van anotando cómo hacer la flor y después lo van practicando en casa. Y bueno, para los cursos que constantemente estoy dando acá, me pueden ubicar a través del número telefónico 319-648-8272. Otra vez también lo pueden hacer por Facebook o Instagram. En Instagram me pueden ubicar por Cristina Raya Piso Repostera. En Facebook por Gelatinas Cristi o Cristina Andradez de Gil. Ahí constantemente estoy colocando pues lo que es la información de los cursos y también bueno, si ustedes quieren, tienen alguna inquietud en cuanto a alguna de las técnicas que están viendo acá en nuestro programa Dulce Hogar, pues este, me pueden llamar o me envían un mensaje y con gusto pues yo les aclaro cualquier duda que ustedes tengan. ¿Sí? Entonces, bueno, fíjense que acá ya pues prácticamente estoy terminando de hacer la flor mientras estoy hablando con ustedes. Fíjense que linda está quedando. Ok, la flor. Y acá voy a colocarle unos dos pétalos más y vamos a comenzar a hacerle las hojas. Como ven, esta técnica es sumamente sencilla, es muy linda. No sé, lo podemos utilizar para cualquier tipo de evento, bien sea cumpleaños, bien sea cumpleaños, bien sea este para matrimonios, primera comunión o también para darle un detalle, pues a un amigo. Esto nos ayuda mucho. Quedamos bien con esa persona cuando damos este bello detalle. Fíjense, quiero que acá vean cómo queda la flor. Qué linda queda. ¿Sí? Y vamos a hacerle ahora las hojas. Así, vamos a ver. Muy bien. Fíjense que esta flor, si ustedes la quieren hacer más grande, le pueden ir agregando más vueltas y vueltas. Y allí, pues, van agrandando, pues, lo que es la flor, el tamaño. El tamaño de la flor lo determinan según las vueltas o los pétalos que van agregando en el proyecto. Acá, igualito, vamos colocando con la parte, mirando hacia la parte de la base de la pared, pues, de la gelatina, del envase. Y igual, vamos a colocar con la misma cucharita de ondas y vamos colocando con el color verde las hojitas. Aquí ya está prácticamente listo nuestro proyecto. Y les recuerdo a todos los amigos televidentes que si quieren de nuevo ver, ¿ok?, el video de esta hermosa técnica, pues, a través de YouTube, Hogar TV Channel, nuestro programa Dulce Hogar. Si quieren contactarme, pues, a través de Instagram, Cristi Raya Piso Repostera, o por Facebook, en Latinas Cristi o Cristina Andradez de Gil. Una duda que quieran aclarar, se pueden, o para los cursos, se pueden comunicar conmigo a través de mi teléfono, 319-648-8272. A través también de los videos de YouTube, Hogar TV Channel, pueden, este, aprender a hacer esta hermosa técnica de flores en gelatina, como también de repostería. Acá ya tengo la flor lista. Miren qué bella quedó la flor. Si quieren, también, este, para el desmoldado, ¿qué hacemos? Acá en el desmoldado, nosotros vamos despegando, poco a poco, acá de, vamos hundiendo, como ven acá, poquito a poco, le vamos dando, ¿ok?, hundiéndola. Como para ir aflojando de las paredes de, las gelatinas y las paredes del envase, la podemos pasar un momentito por, por, por agüita, agüita caliente. Acá como la estoy pasando, por agüita caliente. Vamos a limpiar aquí un poquito. Y vamos, vamos a, a desmoldarla, vamos a tratar de desmoldarla, pues, para que ustedes vean, eh, acá como, como se puede desmoldar el, el proyecto. Mire qué fácil, ya ahí despega. Mire qué fácil despegó. Acá vamos a, miren qué linda queda la flor. Aquí, tomamos un platito, la colocamos acá. Y miren qué linda quedó nuestra begonia. Bueno, será hasta un próximo programa. Y recuerden, eh, a través de YouTube, los videos de YouTube, Hogar TV Channel, programa Dulce Hogar. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.